Música Antes de avanzar, si no han visto otro video de la serie, pausen aquí, vean este otro video primero, y los espero nuevamente por acá, en unos minutos. Cada vez estamos más cerca del sol, tengan mucho cuidado al observar. El día de hoy comenzaremos visitando el cráter Cleostratus, de 63 kilómetros de diámetro, paredes altas y piso llano. Se ve ovalado por su proximidad al borde del disco lunar, ha sufrido bastante desgaste. Un poco más al sur, llegamos a Cenofanes, de 121 kilómetros de diámetro, pendientes empinadas en sus paredes y terrazas interiores. Ese interior es grande, muy irregular y con una montaña central. Está en zona de libración, por lo que su observación puede ser más o menos difícil. Continuamos en dirección sur, hasta llegar a Gerard, un cráter de 91 kilómetros de diámetro, bastante dañado. Su interior llano está rodeado de paredes exteriores relativamente altas. Nuestra próxima visita será von Braun, de 61 kilómetros de diámetro, paredes con pendientes externas inclinadas y terrazas internas parciales. Su interior es llano, cruzado por algunos canales. Continuamos al sur, y aquí nos espera un interesante par, Russell y Strube. Ambos son formaciones muy dañadas, con sus interiores rellenos de lava comunicados entre sí, formando una única planicie. Russell mide 105 kilómetros de diámetro, y Strube 171. La luz de hoy nos ayuda a ver las paredes que aún quedan en pie, proyectando su sombra muy cerca al terminador. Continuamos hacia el sur, y llegamos a otro interesante par, Kraft y Cardanus. El primero mide 51 kilómetros de diámetro, en tanto el segundo, 50. Ambos poseen paredes altas, con terrazas y pendientes empinadas en su exterior, con interiores planos. Esos interiores hoy estarán sumergidos en la sombra de sus muros. Nuestra próxima parada será Riccioli, un cráter circular dañado de 144 kilómetros de diámetro. Sus paredes exteriores están desgastadas, pero continúan siendo altas. Su interior se presenta relleno con lava, oscuro y plano hacia el norte, transformándose en un terreno muy irregular hacia el sur. Ya llegando al ecuador lunar, encontramos al cráter Roca, de 91 kilómetros de diámetro. Bastante dañado, a pesar de lo cual, mantiene paredes relativamente altas. Su interior es muy irregular y oscuro, y muestra una cordillera central. De aquí, al polo sur, nuevamente se nos presenta una zona muy irregular, con muchos impactos y hermosos juegos de sombras y luces que nos invita a recorrerlo con tiempo. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Como siempre, vuelvan a visitar objetivos de días pasados y vean la diferencia en cómo se los aprecia según la incidencia de la luz. Hasta mañana. ¡Gracias!